Queridos estudiantes, estamos en la onceava clase de alemán y hoy vamos a ver estas tres palabras. ¿Por qué escogí estas tres palabras? Cuando yo estaba en el colegio había un grupo de libros, una colección de libros de estudio de alemán, que el libro se llamaba Ver vivas. ¿Sí? Significa quién, cómo y qué. Así que es el nombre del libro, que era un libro de gramática con varios ejercicios, con varios textos para practicar. Y bueno, por eso quería ya dar una clase con estas tres palabras importantísimas. Vamos a comenzar con Ver. Ver significa quién o quiénes. Fíjense que se pronuncia ver, ver. ¿Sí? No es ver, como si estuvimos viendo, es ver. Vi, cómo, ¿verdad? Recuerden que en alemán esta combinación de vocales, la I con la E, siempre se pronuncia así. I, una I abierta, I. Así que esto es vi. También recuerden que la W alemana se pronuncia como una V española, ¿sí? Y VAS. VAS, que significa que. Así que estas tres palabras son fundamentales para formar muchas oraciones de uso cotidiano. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué oración podemos formar con VER? Ver. Ver. Ejemplo, vamos a marcar una línea. Ver bist du. Ver bist du. Con permiso, vamos a escribir la fonética. Ver bist du. ¿Sí? Ver bist du es quién eres. Tú. Recuerden que du es tú, ¿verdad? Es el pronombre personal tú. Y recuerden que todas las conjugaciones en tiempo presente para la segunda persona del singular, para tú, o sea, du en alemán, todas terminan con st. Así que cuando vemos un verbo conjugado que termina en st, ya sabemos que es, está conjugado para du, ¿verdad? Bist, el verbo es sein, que es el verbo irregular, el verbo ser. ¿Quién eres tú? Es un verbo irregular, importantísimo, que aprenderemos en una de nuestras siguientes clases. Ver bist du. O Ver bist du. Wer bist du. Er. Sie. Sie. El o ella. ¿Quién es él o quién es ella? ¿Sí? Acá ven que la conjugación del verbo sein, el verbo ser, para él o para ella es ist. Pero quédense tranquilos que próximamente veremos cómo se conjugue, cómo se utiliza el verbo ser, el verbo sein. Siguiente ejemplo. Vi. Vi. ¿Cómo? ¿Qué oración podemos hacer? Vi. Heist. Du. Vi. Heist. Du. O. ¿Cómo? Te. Llamas. ¿Cómo te llamas? Vamos a la fonética. Me olvidé de escribir esto. Vi. Recuerdan que la I con la S se pronuncia I. Heist. Du. ¿Bien? La H en alemán se pronuncia como la H inglesa. Como una exhalación. Parecido a la J del español, pero mucho más suave. La E con la I en alemán siempre se pronuncia I. ¿Bien? I. Y la S-Z. La S-Z. Que algunos me dicen que esto iría abierto, no iría cerrado así, pero a veces cuando escribimos rápido, lo unimos acá accidentalmente. ¿Bien? La S-Z se pronuncia como una S suave. S. ¿Bien? Y también la S-Z indica que la vocal anterior se pronuncia un poco más larga. Así que es Vi. Heist. Du. ¿Bien? Nuevamente, el pronombre personal Du indica que la terminación es S-T. O, en este caso, S-Z-T. Pues la S-Z es una S suave también, ¿verdad? En este caso, para el pronombre Er, también la conjugación del verbo Llamar o Llamarse, que es Heisen, es la misma para Du o para Er. ¿Bien? Siguiente ejemplo. Vamos a ver. VAS. VAS significa que. Una oración bien simple y sencilla con VAS. Solamente como ejemplo, para ver cómo funciona esta palabra. ¿Qué más sencillo que preguntar qué es esto? VAS es DAS. VAS es DAS. ¿Bien? O, ¿qué es esto? VAS es DAS. ¿Sí? Si recordarán, DAS es el artículo neutro del alemán. Tenemos el artículo masculino que es DER, el artículo femenino que es DI, y el artículo femenino que es DAS. Perdón, el artículo neutro que es DAS, ¿verdad? Sin embargo, aquí, la palabra DAS no se refiere a un artículo, pues no tenemos un sustantivo que le sigue, ¿verdad? DAS, además de ser un artículo, DAS significa ESTO. ESTO. ¿Bien? Por lo tanto, VAS es DAS significa ¿qué es esto? El ESTO, como en inglés DAS o IT, el pronombre impersonal IT, que se conjuga en inglés igual que él o ella, en alemán también EST, es el verbo SEIN, el verbo SER, que ES. Se conjuga igual que él o ella, o igual que ERA o SI, ¿verdad? Igual que en español, no decimos que soy esto o que son esto, decimos que ES esto. ES es el mismo, la misma conjugación para él o para ella. En alemán también, la palabra ESTO, DAS, va conjugado con el verbo conjugado igual que la tercera persona del simular. WAS EST DAS? ¿Qué es esto? WIE HEIST DU? ¿Cómo te llamas? O WIE HEIST ER? ¿Cómo se llama él? WER WISST DU? ¿QIEN ERES TU? ¿Quién es ella? Veremos algunos ejemplos más en la siguiente clase. Gracias y hasta la próxima.